El masaje infantil es un arte antiguo que se aplica a los bebés para estimular sus sentidos y nutrirles afectivamente a través de la piel. Este contacto es una necesidad básica para el menor con el fin de sentirse amado, aceptado y calmado. Los masajes infantiles que nosotros hacemos son los aconsejados por Vimala Maclur, que es de la Asociación Internacional de Masaje Infantil y están dirigidos especialmente a lactantes menores, menores de 18 meses, específicamente menores de 12 meses. Y ojalá los niños un poquito mayores de 2 meses, porque cuando son muy chiquititos no los toleran bien. De esta manera, el masaje infantil es una instancia que conecta íntimamente a los padres con sus hijos, contribuyendo a fortalecer la comunicación, los vínculos afectivos, el respeto y el conocimiento mutuo. Súper buena porque así uno se comunica mejor con el bebé, aprende a relajarlo, para hacerlos dormir, de repente para los cólicos. Muy buena, me gusta. Fue buena porque te ayuda mucho, porque igual los bebés ahora necesitan más atención de las mamás, con todas las cosas que han aparecido ahora, entonces es muy bueno conectarse así. Sí, bastante bueno porque ayuda a que se relaje y es muy ansiosa y es muy despierta, entonces necesito que se relaje en la casa. Para la realización de estos masajes es importante la utilización de los aceites, que continúa siendo un tema complejo debido a que todavía es objeto de estudio. El tipo de lubricante a utilizar entonces dependerá de muchos factores, como las preferencias culturales, tradiciones familiares, tipos de piel, alergias, tendencias y salud del bebé. Aquí viene la importancia o la diferencia del tacto nutritivo con el simplemente tocar al niño sin una metodología. El tacto nutritivo ayuda a la estimulación de la inteligencia, ayuda para que el niño esté más estable emocionalmente y un niño que es estable emocionalmente va a ser un adulto emocionalmente estable y cuando tú tienes una madurez emocional eres capaz de desarrollar mejor tu parte intelectual, tu parte psicológica, todas tus áreas. Este ya es el tercer año que hacemos los talleres de masaje infantil, son seis sesiones de masaje de una hora cada vez y incluye primero la relajación, después una introducción al tema, hacemos el masaje que no puede ser muy largo por la edad de los bebés, la atención de ellos, ¿verdad? Y después cerramos con un tema de interés propio de la edad del bebé. De esta manera los beneficios no solo son para el bebé que los recibe, sino también para los padres y la familia con el fin de mejorar la calidad de vida de todo su entorno. Es importante y recomendable a la hora de realizar un masaje a su hijo, saber el estado de ánimo del menor y el tiempo que dispone para concluir la actividad, además de estar en un lugar acogedor con la temperatura adecuada y finalmente contar con la iluminación y música de acuerdo al momento.